hoy tengo cuatro cajas de fósforo cierto tengo 4 2 4 hoy le voy a hacer una broma del ibancho bien suave se está por ahí todos los vídeos las andan haciendo entonces hoy me tocó a mí hacérsela ya que él no lo ha visto se la voy a hacer voy a esconderme una que está llena aquí cierto una que está llena y le voy a decir que encuentre la cajita llena de estas tres y nunca la va a encontrar y lo voy a apostar 50 barritas así que vamos a ver hay una vacía otra vacía y una llena una vacía todas las tres intentos otra vacía y una llena estamos claro que vacía vacía y llena te voy a tratar te voy a tratar de confundir para ver si encuentras la vacía o la llena oíte si la llena te la llena esa vacía entonces hay una vacía esta vacía se la llena se la llena no y tiene que estar lo que está sino la llena o sabes la hiena la vacía la vacía la hiena al bien para mí pero de aquí en 2 segundo intento si le encuentras tenga los 50 y la hiena la hiena vacía se defendió yo te confundo la vista fácil entre los 50 otro intento quieres otro intento bueno mira, escúchala, escúchala mira, está lleno último intento, si perdiste, perdiste, último, no, no, alzala, la que tú veas que está llena la que tú veas que está llena Esta pesa más. ¿Cuál? Esta pesa más. Alza. Ah, no. No se vale. Mira los 50 mil pesos. Pero perdi, perdi, demasiado. No. No, no. Si tocaste esa pierde. Entonces coge la que tuviste. La que tuviste. Si le cuadraste los ganas. Esa está. No sé. No se vale, Iván. Alza la que vas a alzar. Espera ahí. Dame esa, ven. Dame esa, ven. Dame esa, ven. Voy. ¿Cómo va? ¡Venga, voy! ¿Quién es esta, amarillo? ¡Venga, voy! No, vamos a ir. ¿Quién está? ¡Asa! Mira, ven. Mírala, ven. Yo sentí que la hay una rara. ¿Cómo va? Siempre me la da sin ti. 50 mil barras. 50 mil barras. Todas me la da sin ti. Todas me la da sin ti. Siempre pierdo. No te hago a gana. Oye, viene con los patos. Sí, no te voy. No me la das sin,? Año, ven. Mira las sin ti. No. Pero sin ti. Sí, no se... S сл Ambassador. Pero sin ti.